Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, las voluntades vitales anticipadas, también conocidas como Documento de Voluntades Anticipadas, DVA. Es un escrito legal donde puedes plasmar tus decisiones sobre el tipo de atención médica que deseas recibir en situaciones de enfermedad grave o incapacidad. Es una forma de asegurarte de que tus deseos sean respetados, incluso si no puedes expresarlos directamente. No existe un DVA oficial o estándar. El contenido es libre y se adapta a cada persona, pero sí hay plantillas o modelos que facilitan su elaboración. Decisiones sobre el tratamiento. Puedes especificar qué terapias deseas recibir o rechazar en situaciones concretas como reanimación cardiopulmonar, RCP, ventilación mecánica, diálisis o alimentación artificial. Límites de atención médica. Puedes establecer límites al esfuerzo terapéutico que deseas. Por ejemplo, evitar tratamientos que prolonguen la vida en caso de enfermedad terminal. Eutanasia. Si resides en un país donde la eutanasia es legal, puedes expresar tu voluntad de acogerte a este procedimiento. Donación. Puedes indicar si deseas donar tus órganos cuando ya no los necesitas. Aspectos espirituales. Puedes incluir información sobre tus creencias religiosas o espirituales y cómo deseas que se tengan en cuenta en tu atención médica. Designación de un representante. Es importante nombrar a una persona de confianza como tu representante legal para que tome decisiones médicas en tu nombre si no puedes hacerlo. Asegura el respeto de tu voluntad. Te da la tranquilidad de saber que tus deseos sobre tu atención médica serán respetados incluso si no puedes comunicarte. Alivia la carga para tus seres queridos. Libera a tus familiares y allegados de la difícil tarea de tomar decisiones médicas en tu nombre en momentos de crisis. Promueve la autonomía. Te permite mantener el control sobre tus decisiones de atención médica incluso en situaciones de vulnerabilidad. Infórmate. Investiga las leyes y regulaciones de tu país o región sobre las voluntades vitales anticipadas. En España, desde donde grabo, estos trámites se hacen ante la administración de la comunidad autónoma en la que se resida. Reflexiona. Piensa detenidamente sobre tus valores, creencias y deseos en relación con la atención médica. Puede que te resulte difícil ponerte en situación. Aquí tienes una forma de aclarar las cosas. Intenta imaginarte en cada una de las situaciones siguientes. Luego piensa en lo que te gustaría que ocurriera si no pudieras decir lo que quieres. Con cada ejemplo puedes tomar nota de las ideas que te sugieren. Si tuvieras una enfermedad que no se pudiera curar, ¿querrías que te dieran antibióticos para combatir una infección, como la neumonía, que podría matarte si no se trata? Si tuvieras una enfermedad degenerativa que afecta al movimiento o a la memoria, como el Parkinson o el Alzheimer, ¿te gustaría que te dieran alimentos y líquidos a través de una sonda? En caso afirmativo, ¿hay algún momento en que desearías interrumpir este tratamiento? Si tuvieras dolor, ¿querrías que te administraran fuertes dosis de medicamentos para aliviarlo aunque te dejaran atordido y no pudieras pensar con claridad? Si estuvieras en coma y hubiera pocas probabilidades de que salieras de él, ¿te gustaría que te mantuvieran vivo con un ventilador mecánico? ¿Tienes un dispositivo cardíaco implantado, como un marcapasos o un cardioversor? Es posible que quieras que te lo apaguen a partir de cierto momento. Habla con tu médico. Conversa con él sobre tu situación médica, opciones de tratamiento y posibles escenarios futuros. Comunícate con tus seres queridos. Habla abiertamente con ellos sobre tus deseos y decisiones. Redacta el documento. Puedes usar un modelo de DVA o redactar uno propio asegurándote de que cumpla con los requisitos legales. Formaliza y registra el documento. Sigue los procedimientos reglamentarios para darle plena validez como la firma antenotario, con la firma de un testigo o inscribiéndolo en un registro oficial. Revisa y actualiza tu DVA periódicamente. Tus deseos y preferencias pueden cambiar con el tiempo, así que es importante revisar y actualizar tu documento según sea necesario. Guarda tu DVA en un lugar seguro y accesible. Asegúrate de que tu familia, tu médico y tu representante legal sepan dónde encontrar este escrito en caso de necesidad. Las voluntades vitales anticipadas son una herramienta valiosa para garantizar que tus deseos sobre la atención médica sean respetados en situaciones difíciles. Te animamos a que te informes, reflexiones sobre tus preferencias y elabores tu propio DVA. Espero que esta información te haya sido útil. Recuerda que hablar sobre la muerte no la acerca, sino que nos ayuda a vivir con mayor plenitud y conciencia. Muchas gracias.